Se acabó el partido, ahora mismo están los jugadores dándose un poco de lo que viene siendo de leña, ganó finalmente el partido el Girona, lo ha hecho por 1-2 frente al Rayo Vallecano y vamos a comentarlo todo en este vídeo. Lo que digo, ha vencido el Girona en el primer partido de la final de los playoffs de ascenso a primera división y lo ha hecho por 1-2 frente al Rayo Vallecano. Rayo 1, Girona 2. Antes de comenzar, suscribíos y activad notificaciones si aún no lo habéis hecho, además de dejar un like en este vídeo si os ha molado el partido, un partido que ha tenido de todo, o sea, de todo. Mira, está Andoni ahora diciendo a los jugadores que ahora que den la vuelta para agradecer a la afición el apoyo. Ha habido de todo en este partido, ha sido un auténtico partidazo, ha sido un partidazo, yo he disfrutado muchísimo con el partido, pero ha habido de todo. Ha habido goles, ha habido ocasiones, ha habido polémicas arbitrales, ha habido tanganas, o sea, ha habido de todo y ha habido también, y para mí, muy importante, afición en el estadio de Vallecas. De todo, porque empezaba ganando el Rayo Vallecano en el minuto 6, con ese gol de Isi Palazón, empezaba adelantándose el Rayo, un Rayo Vallecano que fue muy superior en la primera parte, muy superior el Rayo Vallecano al Girona en la primera parte. Sin embargo, lo que es el fútbol, el Rayo, empieza ganando el partido 1-0, mereciendo incluso marcar más, y el Girona consigue empatar el partido. En la única jugada, en el único disparo, creo, creo, de la primera parte, el Girona consigue poner el empate a uno en el marcador con ese gol de franqueza en una contra de libro. Cuando realmente, lo que digo, el Rayo Vallecano estaba siendo mejor. Un Rayo Vallecano, por cierto, en el que jugó Advíncula, ¿vale? Advíncula fue titular en el partido del Rayo Vallecano. Y luego, encima, para más historia de esto, el Girona marcaba el segundo. Marcaba el segundo el Girona, que aquí viene la historia, era anulado con muchísima polémica. Antes de nada, de cualquier cosa, antes de cualquier cosa, quiero que vosotros me dejéis aquí abajo vuestra opinión sobre la jugada polémica. ¿Qué pensáis? ¿Está bien anulado el gol de Nahuel Bustos o está mal anulado? Yo me reitero en lo que decía en el directo de la plataforma morada. Creo, creo, que ese gol, como muchos otros que han sido a lo largo de la temporada, no se deba anular nunca. Nunca. Para mí es un gol que jamás se debe anular. El gol de Nahuel Bustos. Lo que hablábamos en el chat, lo dice el reglamento. El reglamento dice, es que hay que anularlo. Vale. Pero igual había que hacer un repaso del reglamento e igual había que mirar alguna cosa. Porque que ese gol no suba el marcador, a mí me parece terrible. Terrible. Porque hoy, hoy le pasa a unos. Pero mañana le va a pasar a otros. Y pasado le va a pasar a otros. Y seguro que en algún momento te va a tocar a ti, como aficionado, que te lo anulen. Personalmente, creo que está muy mal anulado. Personalmente. Pero bueno, es una opinión personal. No mal anulado porque el árbitro lo haya hecho mal, porque al final si lo pone el reglamento, lo tiene que hacer. Pero yo voy más a lo que dice el reglamento, que es con lo que yo no concuerdo, que a lo que dice el árbitro, que al final, pues oye, si lo pone ahí, lo tiene que pitar y no hay más. Pero yo creo que esa jugada jamás se debería de anular. ¿Vale? Porque además es que no se ayuda ni con el brazo. O sea, es que es un movimiento así, sin moverse prácticamente así, tieso. O sea, no aprovecha el brazo para nada. O sea, a mí no me parece que se deban anular esos goles como muchos otros que hemos visto de temporada. Y después, a partir de esa jugada, hubo un lío monumental. Empezaron allí ya Adase, Adase Cera, Andón Iraola, haciéndole así a un jugador, creo que era de, si no me equivoco, del Girona. Bueno, a partir de ahí se montó una trifulca de la del demonio. Y justo en el arranque de la segunda parte, el Girona, por mediación de Mamadou Sila, marcaba el 1-2. Nada más empezó la segunda parte. A partir del 1-2, se jugó muy poco al fútbol. O sea, se jugó muy poco. Muy poco. Porque Jan Couto estuvo más en el suelo que de pie, prácticamente. Y porque, a ver, el Girona supo jugar sus cartas. O sea, el Girona dijo, aquí no se juega más. Y poquito más se jugó. No, porque de los últimos 30 y 35 minutos, apenas hay fútbol. Porque cada 2x3 había alguien en el suelo, se tardaba en sacar, se demoraban las cosas. Perfectamente entendible en este caso, porque claro, para los intereses del Girona le venía bien. Pero vamos, que en ese rango, espacio de tiempo, no pasa nada. Ahora, porque ninguno de los otros equipos... Bueno, el Rayo sí lo intentaba, pero me refiero, el Girona paró el partido totalmente. Si sois del Rayo Vallecano, ¿vale? Lo primero, si sois del Rayo Vallecano, dejad un Rayo en los comentarios. Solo un Rayo, si sois del Rayo Vallecano. Y si sois del Girona, rojo y blanco. Los colores rojo y blanco. A ver qué gente, a ver de qué equipo hay más gente. Si del Rayo o del Girona. Así que dejadlo en comentarios. Lo que decía, marcó Magaduzila ese gol y luego se juega poco. Recuerdo, lo de Nahuel Bustos. Gol anulado a Nahuel Bustos por mano, que para mí... Para mí nada. Y luego, es verdad que en el último minuto, minuto 88, minuto 88, es el Rayo Vallecano el que empata el partido, pero por mediación del VAR, yo creo que en este caso ha acertado. Creo que en este caso ha acertado. En mediación del VAR, el árbitro anula el gol por fuera de juego. Creo que ahí sí que hay fuera de juego. Porque hay un jugador en la banda, creo, más adelantado. Así que me parece en directo, fuera de juego. Finalmente, el partido acabó con el resultado, lo que estoy comentando. De 1 a 2 a favor del Rayo Vallecano. Perdón, a favor del Girona. Queda la vuelta, queda la vuelta en Montilí. Mira, estoy viendo las imágenes, los jugadores que más corrieron. Fran García, Enric Fernández de Quesa, Advíncula y Mamadou Silla. Los que más kilómetros han recorrido, como curiosidad. Queda la vuelta en Montilí. El Rayo Vallecano necesita darle la vuelta a un resultado adverso. Este 1 a 2 que le ha endosado el Girona en su estadio. La verdad es que el pico de fútbol del Rayo Vallecano en la primera parte fue tremendo. O sea, a mí me encantó el Rayo. Es verdad que, oye, el Girona chapó por haber conseguido contrarrestar ese chaparrón, ese aluvión de fútbol. Lo comentaba también en Twitter. Isi Palazón tiene que jugar en primera división. O sea, ascienda o no el Rayo, para mí es un jugador Isi Palazón que tiene que jugar en primera. Es escandaloso el fútbol que tiene en sus botas. Y a mí me ha encantado hoy una vez más. Bueno, ¿qué le ha faltado al Rayo Vallecano hoy? Pues yo creo que suerte. Yo creo que le ha faltado suerte al Rayo Vallecano porque ha jugado muy bien. Sobre todo la primera parte. Y el Girona, pues, ha tenido, quizá, ha tenido esa pizca de suerte necesaria para que en estos grandes partidos consigas llevarte la victoria. Porque es verdad que cuando más apabullaba el Rayo, consiguió lanzar esa contra y hacer ese gol. Que, por cierto, el segundo gol del Girona es un golazo. Es una jugada espectacular. El segundo gol, el de Mamadou Silla, es una jugada, una jugada espectacular. Que si tenéis la oportunidad, os recomiendo que la veáis repetida. El Girona ha llegado como un cohete, hay que decirlo así, ha llegado como un cohete a los playoffs, a esta final. El Rayo Vallecano ha hecho también muy buen partido. Aquí abajo en comentarios, espero que me dejéis vuestras valoraciones del partido. Lo que opináis vosotros. Quiero leeros y quiero saber vuestra valoración. Lo que pensáis del partido. Quién ha sido parecido al MVP. Quién os ha gustado más. Qué os parece lo de la polémica. Todo aquí abajo en la cajita de comentarios. Y ya, que al vídeo le dejéis un me gusta. Un like. Que os suscribáis. Que activéis notificaciones. Y os espero, como siempre, en el siguiente. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao.